Creo que el hecho de compartir está padre. Me hace un poco bolas, pero ya lo he gastado ahí. Hola, pasen, por favor. Bienvenidos a mi casa. Tengo algo muy importante que contarles, así que gracias por venir. Bueno, siempre que me preguntan eso, la verdad es que nunca sé qué contestar porque yo no tengo un estilo como muy definido. Me gusta mezclar lo formal con lo normal. Hoy estoy en casa, entonces estoy un poco más cómoda y me atrevo últimamente a usar prendas que antes no hubiera tenido. Entonces creo que soy... No sé, sabría definir mi estilo, la verdad. Últimamente influye bastante. Estoy mucho más cerca de marcas, de moda, pero creo que el encontrar una marca que defina tu personalidad es increíble. Y últimamente me pasa eso, descubriendo marcas que siempre soy yo y me puedo poner y representa lo que soy. Entonces creo que la moda es algo importante si lo ves desde el punto como de expresarte. Porque es para mujeres, porque creo que a plataformas de interés también compartir experiencias vitales con mi ropa y apoyar aparte a fundaciones o a causas como en mi casa o todas las ganancias que haya de mi clóset se irán directo a la fundación y hacia el corte que estoy haciendo. Entonces, no sé, estoy muy contenta de estar con ellas también. Me van a encontrar de todo un poco. Desde vestidos, suéteres, chamarras, playeras, muy sencillas, pero todo tiene una historia. Marcas. También hay cosas nuevas. Tenis. No hay muchos accesorios porque no soy mucho de accesorios, pero toda la ropa tiene una historia que está mal. Por ejemplo, este es un vestido que usé en la boda de mis mejores amigas. Entonces es muy especial. Es H&M. Está un poco hecho a medida y es muy especial. Me gustó mucho escribir y platicando con una de mis mejores amigas. Me platiqué sobre este corte que yo había hecho y nos pusimos a reescribirlo y buscándole el nombre a Leo nos dimos cuenta que el corto no tenía ningún texto, que era todo visual y todo físico. Entonces me acordé de mi amigo Leo, que no escucha. Y me acordé de él porque dije güey, Leo lo va a poder entender. Entonces ahí salió el nombre de Leo. Es un proyecto increíble en el cual estoy aprendiendo muchísimo porque yo soy actriz y a este proyecto lo voy a dirigir. lo estoy produciendo, yo lo escribí. Entonces me estoy metiendo mucho más al mundo del cine en la parte de atrás. Entonces estoy muy feliz. Significa un reto increíble. Significa poder compartir arte. Significa poder... Estoy compartiendo ideas que traigo que de pronto digo son una locura, pero me parece patrísimo poder compartirlas. Entonces siento que es como una oportunidad bien padre de expresarme. Necesito su ayuda. Necesito su ayuda. ¿Por qué? Porque con todo lo que se venda de mi closet va 100% a la donación. ¿Qué estaría? O sea, ¿a qué me refiero con donación? Estaríamos donando yo creo que es de 100 o más aparatos auditivos a gente que no escucha, a que la gente vuelva a escuchar o que escuche por primera vez. Y al mismo tiempo me estás ayudando a mí a ser el corto, a tener los recursos para poder crear esta idea y poder viajar el corto de todos lados. Entonces estás ayudando a dos razas que creo, o para mí, son importantes y son padres. Pues ojalá que puedas ver. Pues muchísimas gracias. Te dejo el link de mi closet que es este que está aquí abajo. Ojalá te guste lo que hay ahí y me puedas apoyar al corto y apoyar a gente que vuelve a escuchar. Entonces, muchísimas gracias y te voy a un beso. Y aquí está. Con la verdad.